Anthony Choy presenta, llega gracias a Tiger Modelismo. Basurto Ancou, Michel Tapia, el artista del terror. Quiero contarles que los amigos que ya están aquí con nosotros en nuestra cabina de transmisión, el señor Ciro Amodeo, todo un personaje, una persona que ha tenido la amabilidad de volver a estar en mi programa, un programa mío, para contarles la experiencia. Porque hay que decir las cosas tal cual. Ciro Amodeo ha sido la primera persona, el primer testigo de este caso, la mujer vampiro de Barranco. Luego ya han habido otras personas también que han tenido lo suyo, pero él ha sido la primera persona en realidad que tuvo a bien comunicarse con nosotros. Y mucha gente al principio, cuando él contó la historia y llamó por teléfono a un programa mío, mucha gente entró en ese epicismo. Pero cuando empezaron a llamar otras personas, otros testigos con respecto a este caso de la mujer vampiro de Barranco, y luego nosotros hicimos algunas averiguaciones y era como una leyenda que había en Barranco de la existencia de esta entidad. Ya se hablaba siempre de esto, era como una especie de una leyenda urbana, algo que se comentaba dentro del distrito de Barranco. Hablando, digamos, Barranco es un distrito que muchos lo conocen por el tema de la poesía, Chabuca Granda, su canción Puente de los Suspiros. Tiene lugares bucólicos, lugares encantadores y poéticos. Pero tiene también ese ángulo, ese otro ángulo, que de alguna manera nos lleva a otro nivel del misterio. Por ejemplo, en la ermita de Barranco, que está muy cerca al Puente de los Suspiros, se habla del cura sin cabeza. Y es una leyenda muy antigua. Pero bueno, queridos amigos, ya estamos entrando en materia y vamos a entrar en comunicación con uno de los testigos que creo claves del caso de la mujer vampiro de Barranco en esta actualización del caso. Estamos con el periodista Carlos Valle, Carlos Valle, con el cual vamos a conversar acerca de su propia experiencia y algunas conclusiones que ha sacado después de tantos años. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la oportunidad de poder explayar Diversión, que fue una de las primeras hace más de unos 20 años. Y bueno, adelante, estoy presto para responder cualquier pregunta que el público quiera hacer. Claro que sí, estimado Carlos. Nosotros, recuerdo cuando conversamos contigo, yo recuerdo que tú te habías presentado en la página paranormal de un gran amigo, Pedro Anoguchi, y nos llamó muchísimo la atención tu experiencia. Y luego ya se sumaron otras, pero yo considero que Carlos, que la tuya tuvo su propio protagonismo, su propio nivel de terror. Y así, en breve, para ir, digamos, empezando nuestra conversación, me gustaría que en breves líneas pudieras contar a mucha gente que de repente no conoce el caso, solamente lo conoce de oídas, lo que a ti te pasó en su oportunidad, querido Carlos. Claro, si me permiten, esto ocurre a mediados de año, en 1992, si mal no recuerdo, en esas épocas yo no investigaba nada. Yo era periodista, yo trabajaba en el Red Global, Canal 13, una estación de televisión en Lima. Y comenzaron a ocurrir una serie de asesinatos en las playas del distrito de Barranco, un distrito limeño para los que no conocen. Claro. Entonces, en esas épocas no eran necesariamente todos los domingos, sino eran los domingos, siempre de madrugada, de lunes, pero no necesariamente consecutivos, domingo tras domingo, sino espaciados. Claro. No a eso me refiero. Sí, te entiendo. Y lo que sí me llamó a mí la atención, yo era en esas épocas asistente del director del noticiero. Ajá. Entonces, yo recepcionaba las noticias cuando llegaban de la calle, de los reporteros que hacían turno de madrugada. Ajá. Y lo que sí me llamó la atención es de que siempre eran hombres, los muertos eran hombres. Los muertos, ok. Cuando se acostumbraba a veces encontrar mujeres, ¿no? Claro. Y en este caso siempre eran hombres, y hombres de edad mediana, 30 años. Ok, jóvenes, en realidad. Sí, la policía estuvo atrás de los casos, pero nunca vieron con el autor de los crímenes. Ajá. Ni había un móvil, ¿no? Sí. No era un asalto, porque a los obsesos, cuando los encontraban, los encontraban con sus pertenencias. No le habían robado nada. No eran por asalto. Ok, no era asalto. No, 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 y todos estaban desbollados. Guau. Entonces, al parecer, la policía, en su época, buscaba a un asesino, o sea, a un asesino masculino. Claro. Pero yo tuve la sospecha de que podría tratarse de una mujer. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Para que los pudiera captar. Ah. Simplemente me ocurrió. Entre tantas hipótesis, yo me formulé la mía propia. Claro. Entonces, bueno, como buen periodista, ¿no? Entonces, yo recuerdo que después del cuarto asesinato, ya la prensa no le dio tanta importancia. Y ya fueron relegándose los asesinatos, fueron ya quedando en las últimas páginas de los pequeños diarios donde aparecieron. Ajá. Y en el canal ya no le dieron ninguna relevancia. Ajá. Ya no aparecía en los titulares del noticiero. Ajá. Pero yo lo guardaba. En esas épocas yo me documentaba todo lo que podía. Ok. Visto no desde el ángulo paranormal, sino desde el ángulo periodístico, ¿no? Periodístico, policiaco. Para en esas épocas yo comenzaba, obviamente, ¿no? Sí. En mis primeros años como periodista. Ajá. Entonces, tomé el caso como algo personal. Ya. Y fui a la playa de Barranco durante cuatro domingos. Ajá. Siempre esperando encontrar a esta supuesta asesina, pero no tenía la certeza de que fuera una mujer. Ok. Y cuando estaba en el Puente de los Suspiros caminando. Ya. Cerca a las once de la noche o algo por el estilo. Ya cerca a la medianoche. Ahora no se puede, pero en esas épocas había unas vendedoras de dulces. Ajá. Entre ellas había unas vendedoras de picarones. Habían tres vendedoras de picarones. Ok. Y una de ellas era una señora de aproximadamente unos sesenta o sesenta y seis años. Ajá. Y ella me llamó y me dijo, tú eres periodista. Bien. Y me dijo, bueno, no así, ¿no? Me dijo, jovencito, tú eres periodista, porque yo era muy joven en esa época. Ajá. Entonces, yo me acerco y le dije que sí, ¿no? ¿Y cómo se dio cuenta? Y me dijo, porque estás haciendo muchas preguntas y tienes una libretita en la mano. Ya. Tú debes ser periodista y estás buscando a la bruja de Barranco. Ah, así le decían, la bruja de Barranco. Ella sabía. Ella ya tenía datos, ¿no? Ya. Y fue la primera persona que me dio un dato, una referencia. Ok. Entonces, me dijo, yo la he visto. Y no solo yo, la he visto, la he visto mi mamá y la he visto mi abuela. Wow. Que también vendían picarones aquí por generaciones. En mil novecientos sesenta y en mil novecientos treinta. O sea, era un personaje que había sido visto a lo largo de los años, digamos. Claro, y había sido visto a lo largo de varias décadas. ¿Varias décadas, en realidad? Entonces, ella me contó de que su mamá había sido igual que ella, vendedora de picarones. Y su abuela también había sido, de la misma manera, vendedora de los mismos, de los mismos dulces, a finales del año mil novecientos veintinueve. Wow. Y que también la había visto. Ya. Entonces, ella me dijo, es una mujer. Sí. La asesina es una mujer. Lo que tú estás buscando es una mujer. Ajá. Y esa mujer ha hecho un pacto para ser siempre joven. Y a cambio de eso necesita la sangre de hombres jóvenes. Ya. Por eso, todos los muertos que he venido encontrando son siempre hombres de edad mediana joven. Ajá. Entonces, me dijo una recomendación. Me dice, no la busques, ándate a tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué te pedían que te regresaras a tu casa? ¿Por qué? Porque ya habían pasado cuatro semanas y no había aparecido ninguno. Ningún último asesinato. O sea, ninguna víctima nueva. O sea, habían pasado muchas semanas sin aparecer una víctima nueva. Ajá. Entonces, ella me dijo, el que busca encuentra. Y podría ser tú el último. Wow. Obviamente, yo no le hice caso. Claro. Y seguí hablando con ella. Le pregunté todo lo que pude. Y me contó la historia. Me dijo cómo era la mujer. Me dijo que era una chica de aproximadamente 25, 26 años, que era de estatura baja, muy delgada, siempre se vestía toda de negro y tenía el cabello negro completamente largo, casi hasta la cintura quizás, que se pintaba los labios de negro, los pómulos de negro y las uñas de negro. Y me dijo, cuando tú la veas de lejos, la vas a ver una mujer normal, una mujer, como cualquier chica común y corriente que pasea por el parque en la noche. Claro. Pero cuando la tengas de cerca, vas a ver que es una bruja horrible. Esa mujer te puede matar, me dijo. Ella solamente busca hombres para matarlos. No te metas aquí. Y yo no le hice caso. Ya. Entre las conversaciones que tuvimos, ya habían pasado una hora, por lo menos, mientras conversamos en el puente. Sí. Y yo seguí caminando y luego me fui, me dirigí hacia la parroquia. Hay una parroquia católica. Ya. Que queda a un lado del puente. Ah, ya, el ermite de barranco. Es un claro. Entonces yo comencé a caminar por ahí varias veces, ida y vuelta, ida y vuelta. Ok. ¿Qué hora sería más o menos? ¿Qué hora sería más o menos? A las dos de la madrugada. Dos de la madrugada. Ya eran más de las dos de la madrugada. Sí. Yo seguía dando vueltas. Ya. Entonces me dirigí hacia el mirador. Ya. Y ya está bastante alejado, está bastante alejado del puente de los suspiros. Obviamente hacia las dos de la madrugada ya casi no había nadie. Ok. Ahora ese distrito es mucho más poblado que antes, que hace 20 años. Claro. Y ahora hay mucho más gente, pero yo le digo, en 1992, a las dos de la madrugada ya no quedaba nadie. Claro. Totalmente solita. Estaba completamente desolado, completo. Ok. No había nadie. Ok. Era yo solamente el único caminando por el puente y por el camino que conduce. Es muy estrecho, es un camino de un metro de ancho. Sí, sí, sí. Que conduce al mirador. Al mirador de Barranco, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estaba cerca de llegar al mirador, ya había pasado la parroquia. Sí. Vi una pareja de novios, una pareja de enamorados. Ya. Y obviamente yo no los tomé en cuenta. Ajá. Aparte que no es lo que yo buscaba. Claro. Pero, craso error, me equivoqué porque cuando pasé junto a ellos. Sí. Y la mujer, yo la vi de reojo. Ajá. Y era como me la había descrito la señora, una mujer muy joven, como de 25 años. Ya. Vestido todo de negro, el cabello negro largo, larguísimo. Ya. La mirada muy penetrante. Ya. Ella lo miraba al hombre pero no hablaba. El que hablaba era él. Pero eran como si fuera una pareja, estaban abrazados, algo por el estilo. No, 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 no. Estaban sentados en el piso. Ajá. Eh, mirándose frente a frente. Ok. Ya. Eh, estaban sentados en posición india. Ya, como un par de amigos conversando, digamos. Y como, sí, como que fueran amigos conversando, ¿no? Ya. Entonces, cuando yo pasé junto a ellos, porque la distancia era un metro, ese es el ancho del camino, eh, ella me clavó la mirada. Nunca me voy a olvidar. Te clavó la mirada. Penetrante, negra, completamente. Era, era una muchacha joven de 25, 26 años, me dices, pero era, digamos, una muchacha normal o era de repente algo atractiva, digamos. Atractiva no era, era una joven normal. Ya. Pero su mirada asustaba. Yo inclusive pensé, yo pensé para mí mismo, ¿no? Y dije, ¿cómo le puede gustar a este joven? ¿Cómo le puede gustar a esta chica? Porque su mirada era muy fuerte, era muy penetrante. Ya. Sus ojos eran completamente negros. Ya. Casi no tenía el globo ocular blanco. Ya, claro, claro. En su totalidad eran negros. Claro. Era muy penetrante la mirada, era muy fuerte y nunca me vi en mi vida, había visto yo unos ojos completamente negros, donde el globo ocular casi no existía. O sea, el iris estaba completamente dilatado. Nunca había visto algo así yo jamás en mi vida. Claro, ya. ¿Y qué pasó? Y ella me clavó la mirada. Ya. Ella me clavó la mirada y yo estaba a máximo dos metros de distancia. Claro. Entonces yo me asusté de la mirada de ella y no dejaba de mirarme. Mientras ella hablaba, ella no dejaba de mirarme y me siguió con la mirada. Ya. Entonces yo evité la mirada de ella y seguí terminando varios pasos más adelante y cuando estaría a unos diez pasos de ellos. Sí. Volví a voltear. Sí. Volví a voltear para verlos, para verlos bien. Ajá. Y ella me seguía mirando, pero tenía una mirada de odio. ¿De odio? Entonces yo, yo, yo me asusté con su mirada. Era muy impactante. Ok. Le daba escalofrío realmente. Claro, claro. Entonces seguí caminando y llegué a unos cuantos metros más adelante y llegué al mirador. Ajá. Y me quedé unos cuarenta y cinco minutos. Ya. Yo recuerdo que yo miré mi reloj. Sí. Y eran un cuarto para las tres de la madrugada, eso sí me acuerdo. Ya. Ah, ok. Y hacía un frío penetrante, un frío tremendo. A esa hora, frente al mar. El frío, el frío ya me estaba desarmando, o sea, claro, el frío intenso, intenso. Claro, claro. Y no había nada. Entonces miré hacia el camino donde había visto a los jóvenes que estaban en la pareja esta. Ajá. Y ya no estaban. Ya no estaban. Ya no estaban. Ya no había nadie. Estaba yo solo en medio de un mirador, en un barranco, un atanquilado, frente al mar. Sí, sí, conozco. A las tres de la madrugada, prácticamente, y luego el camino desolado, completamente oscuro, porque en esas épocas había muy mala iluminación. Ok. Y era un camino de cien metros de largo. Claro. Que conducía al puente, y el puente estaba completamente vacío. O sea, yo ya estaba en una situación bastante vulnerable también. Si alguien lo hubiera atacado. Claro, totalmente solo. Yo no hubiera tenido oportunidad de pedir ayuda a nadie, porque en 200 metros por lo menos, o 250 metros, no había nadie que me pudiera ayudar. Claro. Entonces, en ese momento yo vi moverse unas ramas. Unas ramas. Estaban a mi lado derecho. El árbol hasta ahora existe. Ok. Había unas ramas que se movieron, pero muy altas. Ya. Como si fuera, no como si fuera un ave que estaba posado en el árbol, sino como que hubiera un animal grande, un mono, por ejemplo, ¿no? Claro. Un animal grande. Estaba como en la copa del árbol estaba. Estaba arriba, en la copa del árbol, muy arriba. Ok. Y yo no podría describirlo, pero imaginemos pues a cinco metros de altura o un poco más. Ya. Cinco, siete metros. Ajá. Entonces, yo vi qué es lo que había, porque se movió toda la copa del árbol. Era un animal muy grande. Ya. Y en eso, entre el follaje de las hojas y de las ramas del árbol, se vio una cara blanca. Una cara blanca. Sí, pero usted no me va a creer. La gente no me va a creer cuando lo escuchen esto, pero era una cara blanca. Blanca por completo. Como los mimos. Como los mimos, claro. Un Marcel Marzón. Un mimo. Ya. Era una cara maquillada blanca. Ya. Pero el cuerpo completamente negro. Pero blanca. La cara era blanca. Pero era una... Una mujer trepada en la copa del árbol. No, 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 no. No. ¿Qué? No, yo no vi a una mujer. Yo vi a una cara blanca que me miró a través de las ramas. Ya. Pero a una altura que serían, pues, cinco metros, seis, siete metros de altura, ¿no? Una copa... Un árbol alto. ¿Y qué pasó? Nunca había visto algo así. Ya. Entonces me asusté. Ajá. Y dije, yo creo que es hora de irme. Y en ese momento, en ese momento, me presto a girar hacia el lado derecho. Ya. Y cuando me doy media vuelta. Sí. En ese instante. Sí. Me topo cara a cara. Ella estaba la... La mujer. Que había visto. Sí. Como cuarenta y cinco minutos antes. Ajá. Había puesto su barbilla en mi hombro. En mi hombro derecho. Ya. Y en ese momento... Sí. Yo la he tenido a cinco centímetros de distancia. Claro, es un face to face. Cachete con cachete, digamos. Ella había puesto su barbilla encima de mi hombro. Ya. En el lado derecho. Ok. Y yo me la he petificado porque le vi la cara realmente. A cinco centímetros. Guau. Y era una mujer horriblemente vieja. Pero era horrible. O sea, no es porque era una persona... Una persona anciana. No, no, claro. Entiendo, entiendo. Pero... Facciones. Facciones. Eran... Se había degradado. Claro. La cara se había degradado. Ok. Y se había arrugado completamente. Y tenía una máscara en la cara. Ajá. Como si fuera de porcelana vieja. La porcelana, la masilla blanca que tenía en la cara. Esa es la cara que me olía en el árbol. O sea, pero qué... Pero tú... Pero no podrían ser dos... Personajes diferentes. La mujer que tuviste que te miró con odio. Esta mujer joven. Y esta... Y esta otra... No. Estaba vestida igual. Ah. Ah. Estaban vestidas igual. O sea, era definitivamente la... La misma persona. Pero que había... Se había transformado. Ya. Era la joven. Era la joven. Transformado. Claro. Su cara se había degradado. Claro. Como si no hubiera tenido... Veinticinco años. Y luego, después de cuarenta y cinco minutos... No hubiera noventa. Pero la cara en sí... Tenía una pasta blanca encima de la cara. Ya. En encima del rostro. Una pasta como la que usan los mismos. Sí, sí, sí. Ok. Pero estaba seca y cuarteada. Ya. Toda cuarteada, craqueleada. Craqueleada. Y en ese momento, inclusive sus facciones eran horribles. Ya. Obviamente nadie puede sentir el miedo que yo sentí. Ajá. Porque yo lo estoy contando como una anécdota. Claro. Pero si alguien viviera la escena parados ahí... En ese sitio. Definitivamente. A las tres de la madrugada. En medio del frío. Sí. Completamente desolado. Esa cosa que no era, sinceramente para mí, no era humana. Ajá. Y teniéndola ahí de frente, donde no hay nadie en 250 metros a la redonda que te puede ayudar. Claro. En ese momento me quedé especificado del miedo. Me quedé paralizado del miedo. No me podía mover. Mis brazos eran como si fueran de piedra. Claro. Yo no me podía mover. No podía articular ninguna palabra. Estabas en shock. En mi garganta no salía ni una sola letra. Yo estaba prácticamente congelado en el tiempo, parado ahí. En medio de un sillo lleno de frío. Un ambiente salado, porque estaba cerca al mar. Claro. Ella y yo solos. Sí. Entonces, en ese momento... Ya. ...la mujer se me acercó y comenzó a acercar la cara cada vez más hacia mí. Ya. Y abrió la boca. Ya. Había algo que nunca me hubiera imaginado. O sea, parecía producto salida de no sé dónde. De cualquier... Parecía salida de un cuento de Edgar Allan Poe, porque era lo más bizarro que he visto en mi vida. ¿En qué sentido? Abrió la boca y tenía todos los vites podridos. Ya. Y tenía musgo. Musgo. Tenía algas dentro de la boca. Ya. Pero esto me sirvió a mí como punto de referencia para otras investigaciones de la misma entidad que ha sido vista en otros sitios. Claro. O sea, en algunos pueblos de China, por ejemplo, o en Vietnam, también hay una entidad parecida. Sí, sé que tú has hecho una investigación. En Pakistán también hay una entidad parecida y se alimenta. O sea, esa entidad no es humana y vive en cuevas. Oh. Y en cuevas cerca de ríos. Ríos o mares. Ok. Entonces, y también dicen que consumen algas, comen algas y tienen algas en la boca. Ajá, ok. Entonces, es una entidad parecida. En Pakistán, por ejemplo, existe una entidad que se llama Banshee. Banshee. Sí. Pero... Hay otra, hay otra entidad parecida que se llama Churel. Ya. Que no son humanas. Son entidades demoníacas. Pero, ¿cómo saliste de ahí? ¿Cómo escapaste de ahí? Claro. En ese momento, la mujer se acercó hasta casi que su nariz tocó mi nariz. Ya. Casi boca con boca. Ya. Cuando abrió la boca. Claro. Y hizo un ademán como que me iba a morder la boca. Ella quiso morderme la boca. Ya. Morderme los labios. Ok. Yo la he tenido a escasos centímetros. Casi su nariz tocó con la mía. Ya. Entonces, yo pude retroceder la cabeza unos centímetros hacia atrás. Pero estaba preso del miedo. Preso del pánico. No, pues de para menos. Yo no podía moverme, en realidad. Yo no podía mover los brazos. No podía articular nada. Y la mujer abrió. Cuando ella tenía la boca abierta completamente, prácticamente desencajada, y la boca de ella estaba desencajada, llena de musgo, comenzó a decir, me dijo, de frente, me dijo, con una voz horrorosa, una voz horrible, me dijo, tú sabes qué hora es. Tú sabes qué hora es. Yo no articulé ninguna palabra. Yo no articulé ninguna palabra. Ya. Yo sabía qué significaba, yo no podía hablar. Ya. No podía ni pestañear. Claro. Sí, ok. Y ella me dijo, es la hora de los muertos. Nunca me voy a olvidar. Eso lo tengo grabado en la cabeza. Increíble. Se me sabe de Halloween. En ese momento, en ese momento, ella hizo el ademán como de quererme morder. O sea, se acercó a mí de nuevo. Sí. De un impulso. Ajá. Y yo no sé cómo, como un resorte, la empujé. Levanté los brazos y la empujé. La toqué. Ajá. Y era puro hueso. Guau. Era hueso con pellejo. Ya. En ese momento yo salí. O sea, comencé a correr. O sea, la empujé y comencé a correr. Ajá. Y era una mujer de hueso. No tenía carne. Era como si fuera piel. Piel y pegada a hueso. Ok. Piel y pegada a hueso, como las momias. Claro, como las momias. Y yo comencé a correr. ¿Por dónde te fuiste? ¿Saliste de ese pasadizo que es donde está el limite de Barranco? El único pasadizo que hay. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el puente de los suspiros? Hasta el puente de los suspiros. Ok. Comencé a correr. Ya. Y atrás mío comencé a escuchar unos cididos como si fuera una hiena, como un animal. Ya. Pero los escuchaba a un metro mío. Ya. Y mientras yo corría, esa cosa corría más rápido atrás mío. O sea, estás persiguiéndote. Entonces yo logré mirarla a la hora que he dado la vuelta. Sí. A la derecha para ir a subir al puente de los suspiros. Ya. Ahí la vi de reojo y vi una cabeza blanca, o sea, un rostro blanco desfigurado por completo, lo más parecido a un vampiro. Pero no estamos hablando de un vampiro que se entienda bien, ¿no? No estamos hablando de la imagen del vampiro como en las películas modernas, ¿no? O sea, seres humanos avampirados. Claro, claro. Lo que yo vi era un demonio. O sea, una cosa horrible. Una entidad demoníaca vampírica. Ok. Completamente transformada. Con ojos rasgados. Eso sí me di cuenta. Tenía ojos rasgados. El cabello negro larguísimo me flotaba en el aire. Pero yo la vi de reojo cuando di la vuelta a la derecha. Ya. Y las manos que vienen a agarrarme del cuello, y eran garras. Garras. Entonces yo he corrido sin garras largas. Garras encorvadas. Para eso, que sí tenganlo en cuenta, eran garras encorvadas. Y yo he corrido todo el puente de los suspiros hasta llegar a unas escaleras muy anchas, muy altas, que conducen al parque, al parque de Barranco. Claro. Entonces he subido corriendo las escaleras, mientras esa cosa seguía chillando atrás mío, y arriba, en el último peldaño de la escalera, donde ya estaba la parte plana donde empieza el parque. Sí. Donde hay un boulevard. Sí. Habían tres niños. La gente a veces me pregunta, ¿pero qué hacían niños ahí? Eran esos niños que son carteristas, que robaron a los turistas. Oh. Tendrían cinco años, más o menos, cinco. Ya, pero a esa hora de la noche, ¿no? De la madrugada, ¿no? Claro, supongo que estaban esperando asaltar a alguien, ¿no? Ok, ok. Y estaban ahí arriba, en el último peldaño. Sí. Entonces, cuando yo he llegado casi donde ellos, ellos se han parado, y yo les he visto una cara de pavor. Estaban tan impactados como yo. Claro. Pero ellos estaban viendo a mi espalda lo que corría. Yo los miraba de frente y ellos miraban al contrario, ¿no? A la espalda, a quien te estaban perseguiendo. Claro. Muy bien. Y en ese momento, cuando ellos se han parado, esa cosa que venía atrás mío dejó de chillar. Uh-huh. Entonces, yo ahí recién me he parado, me he compuesto un poco y me he volteado. Ya. Y ya no había nada. Ya no había nada. Entonces, yo dije que he alucinado todo ese trayecto, ¿no? O sea, yo pensé, he alucinado. Dije, ¿qué tal visión he tenido? No sé, he alucinado una mujer convertida en vampiro que me correteaba. Como si fuera una alucinación que hubieras tenido. Yo no sabía ni qué pensar. Ok. Porque, o sea, parecía una alucinación. Ok. Perfecto. Que durara tanto, tanto, tanto trayecto. Uh-huh. Encima me habló y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, continué subiendo la escalera. Sí. Y estaban los tres niños ahí. Uh-huh. Más asustados que yo. Ya. Entonces, me dijeron, señor, señor, ¿no sabe lo que venía atrás corriendo atrás suyo? Lo quería agarrar del cuello. Uh-huh. Entonces, me dijeron, yo traté de aparentar como que no había pasado nada. Uh-huh. Y dije, no, digo, ¿qué es lo que ustedes han visto? Porque yo no he visto nada. Uh-huh. ¿Y por qué corría? Me dijeron. Eh, no, porque algo gritaba, pero no sé lo que era. Uh-huh. Entonces, me dijeron, atrás suyo, los tres tenían tres versiones diferentes. Uno dijo que tenía garras en vez de manos. Ok. Que eran las mismas garras que yo había visto. Guau. Uno dijo que era un animal. Uh-huh. Era un animal que flotaba en el aire. Uh-huh. Y estaba vestido de negro. Pero era un animal, no era un ser humano, era un animal. Ok. Carlos, y al final, ¿cómo terminó esta historia? No, pero es importante. El otro dijo que era una mujer. Ya. Con el cabello negro largo, larguísimo, flotando, pero no parecía una mujer, sino parecía un animal con cabello. Ok. O un cabello negro largo que flotaba en el aire. Ok. Y sus pies no tocaban el piso. Y trataba de agarrarme del cuello. Y yo sentía, cuando yo corría, yo sentía la energía de sus manos, por así decirlo, en mi cuello. O sea, ella estaba de escasos centímetros de tocarme el cuello. A punto de agarrarte. Claro. Ok. La gran pregunta es que si yo lo imaginé, si yo lo aluciné por el miedo, por las ansias de ver lo que sea o cualquier cosa, pero ¿cómo pudieron ver ellos lo mismo que yo? Claro. Entonces me compuse un poco y me fui al parque y tomé un vehículo y me dirigí al canal porque yo entraba a trabajar de madrugada. Ah, ok. Yo entraba a las 4 de la madrugada. A canal 13, que quedaba en la avenida Brasil, me parece, ¿no? Ok. Claro, porque el noticiero salía a las 6 de la mañana, de la madrugada, 6 de la mañana. Sí, sí, sí. Entonces tomé un vehículo y me dirigí al canal. Ya más compuesto, en el camino se me fue pasando el susto, llegué al canal y cerca de las 6 de la mañana vinieron los reporteros que hacen turno de madrugada. Y me dicen, jefe, jefe, otro muerto más en Barranco. ¿Qué? Yo he estado ahí a las 3 de la madrugada y les conté la historia, les conté la historia a todas las personas que estaban cerca a mí, que trabajaban. Ya. Y nadie me creyó, nadie me creyó. Ok. No, les digo, yo antes de venir a trabajar al canal, hoy día he estado en Barranco, en el mismo lugar. Ya. Y yo no he visto nada, no he visto ningún muerto. No, sí, acá están las imágenes. Y sacaron el cassette, porque en esas épocas se usaban cassette. Cassette. Y lo pusimos en la BTR, en la máquina BTR, que es la madrugada. Y justo se ve al camarógrafo cuando enfoca al muerto, tirado en la playa boca abajo, en el momento que lo están volteando. Cuando la policía lo encuentra, o el fiscal, etcétera, las personas que intervienen, y lo están volteando. Y era el mismo joven que yo había visto conversando con esta mujer, hablando con esta mujer a las 2 de la madrugada. O sea que esta mujer lo había... Una saca negra de cuero. O sea, tú lo reconociiste por la ropa. Lo reconociiste por la ropa. O sea, esta mujer lo había... Se había desangrado completamente. Ok. Se había desangrado completamente. Tenía el cuello abierto como si le hubieran metido un gancho para colgar pollos. Un gancho para colgar... Un gancho de carnicero. Ok. Y le hubieran trepanado el cuello, sí, espaldoso. Ok. Le habían sacado la trache hacia afuera. Claro, le habían destrozado todo. Completamente desangrado. Estaba completamente desangrado. Carlos, tenemos que... Y curiosamente, al morir él, se cortó la racha. O sea, después de él, desaparecieron los asesinatos. Claro. Carlos, lamentablemente nos ha quedado corto el tiempo para poder decir, escuchar tu tan fascinante historia. Quiere ser un momento para terminar tu intervención con nosotros, y agradecerte profundamente nuevamente a que hayas recordado, refrescado un poco a la... Mucha gente que no conoce el caso, lo he escuchado y, digamos, a terceras personas, el tema de la mujer vampiro de Barranco. Claro. Solo una pregunta final, Carlos. ¿De qué naturaleza crees que sea este engendro? ¿Es una naturaleza... ¿Es un vampiro? ¿Es una bruja? ¿Es un demonio? ¿Es un espíritu? De acuerdo a lo que tú... Sé que después has estado investigando. En corto, en breve. ¿Cuáles son tus conclusiones, digamos? Ya, esa entidad es un demonio. Ya. Pero lo que yo vi es una mujer. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado para mí? Para mí. Esta mujer ha sido una bruja en los años 29, en 1929, y ha hecho un pacto, ha hecho un ritual. Ok. En el ritual se le ha metido una entidad adentro. Obviamente la mujer, la mujer humana ya murió, ya se murió en alguna época. Claro. Al morirse, como tenía la entidad adentro, o sea, una endemoniada, la entidad evita que el alma de la mujer ascienda. Claro. Y la apresa. Es algo parecido a la Llorona de México. Es una endemoniada. Claro. Para mí, en la forma en que lo veo. Pero analizando la misma entidad que se ha visto en algunos pueblos del sur de China, en Vietnam, en Pakistán, por ejemplo, ¿no? Es el mismo tipo de entidad, los mismos rasgos, la misma forma. Es idéntica. Inclusive, si uno lo rastrea, va a encontrar en las leyendas chinas, o en Vietnam, va a encontrar la misma entidad. Muy bien. Carlos. A la conclusión que llegamos. Muy bien, Carlos. Espero que a la gente le haya gustado la... No, todos estamos enganchados acá con tu historia. Tú estuviste en mis programas hace muchos años atrás, cuando por primera vez la contaste, y ahora lo que tú me estás contando es que hay una relación con las leyendas de otras latitudes, y yo creo que algo de esto es cierto. Y por eso quiero agradecerte profundamente, Carlos, nuevamente, estar en mi programa para refrescar a la gente sobre el tema de la mujer vampiro de Barranco. Y esperando, pues, que en una próxima ocasión vengas acá personalmente a contar algunas de tus otras investigaciones. Un fuerte abrazo, Carlos Valle. Encantado. Muchas gracias, doctor, por haberme permitido explayarme. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Bien, hemos estado con los testigos del caso de la mujer vampiro de Barranco, pero yo quiero invitar ahora a que pase aquí a la cabina y a la primera persona, al primer testigo que de una manera habló de este tema. Justamente él tenía la amabilidad de venir acá, acá al set de Anthony Choi presenta, y dar la bienvenida, pues, a Ciro Amodeo, ¿no es cierto? A Ciro Amodeo, que es una persona que fue la primera que con una llamada telefónica nos habló de la mujer vampiro de Barranco, y cuando la primera vez que él contó, la mucha gente le sorprendió justamente la historia, y luego vino Carlos Valle. Y justamente también teníamos en nuestra lista de espera a otro testigo, Manuel Facio. Yo sé que Manuel es un empresario minero, ha tenido a bien ponerse en contacto con nosotros para poder conversar con él, pero yo le voy a pedir a Manuel, le voy a pedir, yo sé que me está escuchando, de que por favor, si es que podríamos conversar con él la próxima semana, haciendo una suerte de la mujer vampiro de Barranco parte 2, porque su testimonio es muy importante también, y quisiéramos tener el tiempo necesario para poder explayarnos con él. Así que Manuel, le pido un gran favor que nos acompañes la próxima semana para poder contar con tu testimonio, así como he estado con el testimonio de Carlos Valle. Bueno, Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir al programa. Bien, todo bien, gracias. Un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, ¿tú recuerdas, Ciro, la primera vez que estuviste, ¿en qué año fue que estuviste con nosotros? Yo estuve en el año 2016. 2016, la primera llamada, claro. La primera llamada. Han pasado seis años. Sí, en enero. En enero, ¿cierto? Ok, no sé si estamos bien con el sonido, ¿estamos bien? ¿Quieren acercarnos un poquito más? ¿Puedes acercarnos un poquito? A ver, vete acá. Ahí, yo creo que estamos mejor. Muy bien. Bueno, han pasado los años, Ciro, y yo siempre recuerdo que en estos 24 años investigando estos temas, definitivamente, la mujer vampiro de Barranco es de las historias que más una que más ha impactado en la gente, ¿no? Sí, claro. Y todo empezó con tu historia, ¿no? Que pasarán los años, estimado amigo, y la gente se queda pues sobrecogida y de hecho me invitaron a mí después, recuerdo a unos programas de Blanco, ¿y qué es eso de la mujer vampiro de Barranco? Gente que creía, gente que no creía. A lo largo de este tiempo, y antes que, y me gustaría también que refresques a mucha gente que de repente no conoce el caso, tu caso, digamos, ¿cómo, cómo, cómo te trató, no sé, los amigos, la familia, cuando enteraron que te había pasado eso, Ciro? No, en primer lugar, mira, a mí también parece mentira porque realmente, es más, este, he estado por la calle muchas veces. Sí. La gente me dice, o se me acerca, ¿tú eres el que contaste la historia de la mujer vampiro? Sí, le digo. Es más, cuando me fui a vacunar al Chipoco. Ya. Los jóvenes que estaban ahí cuidando la escuela, esas cosas. ¿Te reconoció? Se me acercaron y me dijeron, él es él, le decía la chica, la chica le decía al otro chico. Ya. No, no, es él, y se acercaron. ¿Tú eres el que contaste la historia? Sí, sí, yo soy, le digo. Ya. Ah, me dice, ¿pero es cierto? Claro que es cierto, le digo, porque sí es cierto, realmente, ¿no? Sí, sí, este, eso pasó más o menos en el año 92, más o menos. En el año 92, porque justo le estás sacando conclusiones, viendo la historia de Carlos Valle, que también fue en el 93, o sea, no, también en el 92. Sí, en el 92. O sea, fue en el mismo año. Sí, sí, en el 92. Un poco que quiera que refresques a nuestros seguidores en estos momentos que están enganchados. No sé cuánta gente está viendo en estos momentos. Nueve mil. Nueve mil. Nueve mil. En el YouTube y está yo. Estamos metiendo, hemos triplicado. Bueno, quiero decirles, la producción es de la banda del perrito. Ah, tenemos acá en el audio, disculpa, porque hay que presentar. Estamos en todo lo que es manejo de audio y efectos especiales. Ah, Gustavo, una mitología de la radiofonía nacional, Alejandro Pérez, perrito. Ah, y con producción, Freddy Cárdenas, ¿ah? El inefable Freddy Cárdenas. Y queremos agradecer a Joel, usuario de YouTube, por enviar un super chat. Está colaborando con las investigaciones. Joel, muchísimas gracias. Ahora sí, Ciro, quisiera que recuerdes a todos nuestros amigos. Hay gente que de repente no conoce el caso. ¿Cómo empezó tu historia? Fue en el año 92, ¿no? 92, sí, más o menos en el 92, sí, sí. Yo, en ese tiempo, era taxista, claro está. Ahorita ya no estoy taxiando, ya. Ya tengo como seis meses sin taxiar, ¿verdad? Ya. Pero en ese tiempo, yo he trabajado 12 años de amanecida. 12 años, ¿eras como se llama taxista lechucero? Lechucero, 12 años. Ya, ok, ok. O sea, 12 años parejos, ¿no? Y yo trabajaba de lunes a domingo siempre. Sí. Y esa vez, este, estaba trabajando, fue un día lunes o martes, no recuerdo pasar tanto tiempo, ya. ¿En qué mes habrá sido? ¿Hacía frío o calor? Estaba haciendo frío. Ah, ¿podría ser a partir de abril? Sí, más o menos mayo, o yo creo que julio, por ahí. ¿Julio? Julio o agosto, más o menos, sí. ¿Del 92? 92. 92, sí. Ya. Una cosa que estaba, era un día martes, me acuerdo, porque, me acuerdo, sí bien, porque, por lo mismo que no había mucha gente, pero el día martes es muerto siempre. Claro. Era, en ese tiempo no había, no existía lo que era metropolitano, esas cosas, pues, ¿no? Era el gobierno de 92? No, Dios, Fujimori. Fujimori, pues, ¿no? Claro, claro. Fujimori. Sí, sí, sí. Había esto que queda. Claro, claro, claro. El terrorismo. No era, no era, no era toque de queda, sino que, como estaba en el gobierno de Fujimori. Sí. Generalmente, en todas las bases militares, había tanquetas, pues. Claro, por el tema de los coches bombas. Claro, por eso, pues, ¿no? Ok. Y, me acuerdo que estaba taxiando y, estaba dando vueltas por la plaza de Barranco, porque por ahí era mi zona en ese tiempo. Ya. Y, y salgo dando una vuelta, digo, voy a buscar por acá algún pasajero, de repente, ¿no? Sí. Y salgo y entro por la avenida, este, Bolognesi de Barranco. Bolognesi de Barranco. Bolognesi con Pasos, exactamente. Ok. Ya, donde está el paradero ahorita, este, Pasos, el paradero Pasos, ¿no? Claro. El paradero Boulevard de Metropolitano. Ah, el paradero Boulevard. Claro. Ok. Y ahí, por ahí entraba la 4, por esa calle que es el Boulevard, entraba la 4, pero la línea 4. La línea 4. Venía de la vía expresa, salía, va, y se metía por ahí y salía por el parque municipal. Claro. Yo doy la vuelta al parque municipal y salgo por la avenida, este. ¿Qué carro tenés en ese época? Un tico. Un tico. Un tico, un tico, sí. Ah, un tico. ¿Esos ticos amarillos? Amarillitos, sí. Ok, perfecto. Estaba dando vueltas, ya digo, voy a dar una vuelta por ahí, porque lo que pasa es que en la avenida pasos con Bolognesi se paraban varias carretas vendiendo sándwiches, salchipapas. ¿Era un punto de reunión de taxistas de repente? No, tanto como de taxistas, o sea, de todo lo que entraban a los bares, a la discoteca, salían y comían ahí sus sándwiches, esas cosas. Y me acuerdo que salgo por ahí y cuando entro, entro por la avenida Lima y salgo a Bolognesi, que era la avenida Corpancho, es decir, ¿no? Porque la contratación de avenida, salgo y entro a Bolognesi y veo una chica parada, una chica parada. Una chica parada que está, ¿en qué calle estaba ella? Estaba en la misma calle Bolognesi, unos seis metros antes de los sándwiches. Ok. O sea, acá estaba ella, seis metros más allá, estaban las tres carretas de los sándwiches, más o menos. Y que hay gente que estaba comiendo. No, este, estaba muerto, era martes, o sea, poca gente. Ah, poca gente, bien. Y como veo una chica sola, dije, es un taxi a esa hora sola que vas a parar en la calle esperando un taxi, ¿no? ¿Qué hora serían? Eran una y media, dos de la mañana, más o menos. Ah, ya era de madrugada. Ya estaba de madrugada, claro. Dos de la mañana. Más o menos, una y media, más o menos. Ya. La cosa que, cuando la veo a la chica, como que acelera un poco, porque tú sabes que siempre la que te gana otra taxita, te cierra, te mete el carro para acelerar un poco y la chica me para. Ya. Yo agarro, paro, y la miro así nomás y no la miro mucho, porque como es mujer, ¿no? Claro, claro. Y me dice, señor, buena noche, me dice, ¿cuánto me cobra un taxi a la Encantada de Vía? A la Encantada de Vía. A la Encantada de Vía. Ya. Yo le digo, a la Encantada, en ese tiempo creo, cinco soles, seis soles, hace cuantos años, ¿no? Claro. Ya, me dice, pero primero vamos a pasar por una calle, Manuel de la Fuente Chávez, me dice. Manuel de la Fuente. Que era Malambito, ¿verdad? Malambito. Lo que conoce como Malambito. Una zona un poquito picante. Peligrosa, bien picante. En ese tiempo era mucho, bien picante. Ya. Yo le digo, no, amiga, yo no paso por ahí, por ahí es peligroso, le digo. Claro. Me dice, no, mire, tenía un paquete en la mano. Me dice, este, me dice, este, vamos, este, voy a entregarle este sándwich a mi hermana. Ajá. Cuando pasamos por la calle, ahí en la quinta me va a esperar mi hermana parada. No es necesidad que usted pare, sobrepara, nada más le entrego el sándwich y nos vamos. Ah, ella había comprado un sándwich ahí en. En esas carretillas. En esas carretillas. Y le quiere dar a su hermana que vivía en Malambito. Sí, claro. Bueno, antes de decir, de ir con el relato, la chica, como que, ¿cuántos años sería? Era joven, jovencita, 21, 22 años. Ya, y descripción física, alta, baja. No era ni muy alta, ni muy baja. Gorda, flaca. Era un poco delgada. Delgada, ya. Se la podría considerar como una chica bonita de repente. Sí, era bonita. Era bonita. Era bonita, claro que sí. ¿El cabello de qué color? El cabello, negro. Negro, cortito, largo. Más o menos, hasta el hombro, más o menos. ¿Cómo estaba vestida? Ella estaba con una falda negra. Ya. Y una blusa blanca, creo que estaba, no me acuerdo cuánto. ¿No estaba vestida como rockera? No, no, no. Como esas chicas dark, que reviste de cuero, con cosas de metal. No, nada, nada, nada. No, una chica normal. No, chica normal, normal. La chica. Una chocita blanca. La glacial, la chica. Una, un polito blanco. Polo. Un polito, un polito blanco, una faldita negra. Ajá. ¿Y casaca? No, así nomás. Así, así. ¿Pero el frío? Sí, pero ya estaba así. Bueno. Hay gente que es así, que hay gente que no es poca friolenta, ¿no? No es friolenta, no se pone nada. Bueno, en fin. Ya, la cosa que agarro, ya pues le digo, este, ya está bien, pero le digo, acepté pasar por ahí, ¿no? No quería entrar por ahí, pero ya dije, voy a entrar. Ya. Y cuando llego a la calle. Sí. Entro despacio, me hice despacio por acá y por acá. ¿Y se sentó al lado tuyo o al atrás? No, lo que a mí me sorprendió que se sentó a mi costado. A tu costado, porque generalmente una señorita. La mujer se sienta atrás. La mujer se sienta atrás. La mujer se sienta atrás, ¿no es cierto? Y muchos se sientan atrás y se sientan atrás tuyo todavía. Atrás tuyo. Atrás de el chocer, ¿no? Tema de seguridad. La cosa que se sentó a mi lado, ya bueno, le gusta sentarse adelante, es normal, ¿no? Claro. Pero yo no la miraba mucho, porque como tú decías, mataba con falda, chica, mujer, no. Claro, sí se puede ofender. Yo agarré y dije, ya, cuando llego a la calle me dice, este, aquí nomás es, me dice, sobreparé. Ya. Y miró al lado izquierdo, hacia mi lado, yo volteé y no había nadie. Me dice, no, no hay nadie, vámonos más. Raro, ¿no? Sí, raro. Raro. Ya, bueno, le digo yo. Y empieza a avanzar despacio y me empieza a preguntar. Ya. ¿Alguna vez tú has comido carne humana? No, ¿alguna vez tú has comido carne humana? Me dijo, así me dijo. Así, te lanzó de repente. Así, sí, te arranca. Pero ya me había estado antes conversando contigo. No, no he conversado nada. Estaba como que media callada. Sí, media callada. De un momento a otro. Y de repente te lanzó una pregunta. ¿Alguna vez has comido carne humana? ¿Alguna vez has comido carne humana? Yo agarro y... ¿Qué? Y dije, no, no la miraba, no, no. Yo la agarro por seguir en la corriente. Le digo, sí, sí, es rico. Le digo, y me empiezo como a sonreír. Ah, tú le dijiste, como decía la corriente. Una broma, otra broma. Y agarra y me dice, no, no, no. Me dice, se pone en serio. Te estoy hablando en serio. Ya. Vale, estaban enterías, le dije. Ya. Me dice, mira, tengo sangre en mi brazo. ¿Miras, tengo sangre en mi brazo? Sí, así me dijo. Ya. Y me enseñó su brazo así. Sí. Y yo miré de reojo nomás y efectivamente estaba con sangre en su brazo. ¿Estaba con una chompa que no me dijiste? No, estaba sin chompa. ¿Estaba con un polo? Sí, sí, sí. ¿Pues lo manga corta? Sí, estaba con sangre en su brazo. ¿Ya? Rojo, rojo, rojo. De sangre. ¿De sangre? ¿Sangre seca? ¿Sangre fresca? Más o menos entre seca y fresca, pues, ¿no? Ya. Mira, tengo mi brazo con sangre. Tengo sangre en mi brazo, mijo. ¿Qué? ¿Y tú cuando miraste eso, qué pensaste? Yo dije, ¿qué le pasó? Dije, estás loca. Claro. Me agarré y me dice, avanza un poco más, seguí avanzando. Ya empezaba a avanzar un poquito más rápido. Ya. Y en eso. Para ir a la Encantada de Villa. Para ir a la Encantada de Villa, ¿no? Estaba pasando por el colegio Guren, más o menos. Por el colegio Guren, ¿ya? Y cuando me dice, ¿alguna vez has escuchado hablar de los vampiros? Así te dijo. Así me dijo. Y yo agarré, estaba manejando y yo estaba, joder, tenía 21, 22 años. 22 años, ya. Muchachito. Claro, claro. La agarro, volteo y la miro. Sí. A su maestra que la mi. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que era una vieja, pero una, pero una vieja, pero esa vieja es de bruja de películas horribles, ¿así? Así, de las películas que hacen todas abogadas, con nariz larga. Sí, así, así, horrible, horrible. 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 ¿Y qué momento se transformó? No, no me di cuenta, la miré así, ya, la miré y me sorprendí, ¿no? Y cuando le vi a Carlos. Pero le vi a Carlos. ¿Cuál es una risa de bruja de, ese de bruja de, la cuente de la cripta? Oye, y le vi a Carlos, el cuello acá. Ya. Y acá en el cuello tenía como unos arañones, así. Arañones. Parece que hubiese peleado con alguien y la habían arañado, así. Ya. Y cuando la miro así, yo agarré y embalé. ¿Embalaste? Embalé. Porque yo sabía, yo sabía, es que lo que pasa es que yo sabía. Sí. Que a cuadra y media, a dos cuadras, había una tanqueta de militares. Claro, habían tanquetas de los militares que cuidaban. La base de las palmas. Ah, las palmas. ¿Cantas por Jorge Chávez? No, 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 no. No. Las palmas. Las palmas. Jorge Chávez es el palmar. Claro, claro, claro. La base de las palmas que está el ejército y está también la fuerza aérea. Ahí están los dos. Y habían tanquetas. Había una tanqueta para ellos. ¿Te dijiste? No, yo me voy a ir. ¿Pero qué pensabas en ese momento? ¿O no pensabas nada? Yo no pensé nada. O sea, me quedé. ¿Estamos asustados? Sí, o sea, sí me asusté. De verdad, me asusté porque, o sea, ponte a pensar que tú estés con una chica normal conversando o te estén preguntando, ay, cuando lo volteé, yo no es chica, pero es vieja, ¿no? ¿Y? Salí embalado. Salí embalado. ¿Ya? Y frené en seco junto a la tanqueta. ¿Ya? Ajá. Y se me acercaron los militares, pero con su falda y toda esa vaina, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, y yo la miro, le digo, bájate. No, no me voy a bajar, me dice. Así me dijo, no me voy a bajar, serio, me dijo. ¿Seria? Y se acercó. ¿Pero en ese momento se veía como vieja? No, no, no. Yo le dije, bájate, bájate. Ya. Y cuando veo que la militares se acercaban. Se acercaron los militares con su... Sí, ella me dijo, no, no me voy a bajar. ¿Y estaba como vieja o ella como joven? No, y cuando volteé así, mirá, estaba normal. ¿Normal? Estaba normal. Como hubiera vuelto a ser una muchacha. Sí, sí, una joven. Le dije, bájate, bájate. Y no se baja. No, no me voy a bajar, me dijo. ¿Ya? Y el militares se me acercó y me dijo, ¿qué pasa? No, 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 la señorita se va a bajar, le dijo. Ya. Y ella agarró, me quedó mirando. Sí. Abrió la puerta, se bajó. Ya. Cerró mi... Yo cerré mi puerta, me miró y se empezó a sonreír. A sonreír. Sí. Salí de ahí embalado. Sarcástica. Embalado, salí una risa sarcástica. Salí embalado y de ahí a donde la había recogido estaba como unas ocho cuadras, más o menos. Ya. Unas diez cuadras, más o menos. Ajá. Salí embalado y tenía que pasar por ahí. ¿Por dónde? Por donde la había recogido. Ah, donde la había recogido. Para irte de donde tocó. Ahí me pa' mi... Yo me dije, mové mi casa. Dije, no. ¿No querías ir trabajando ya? Mi pensamiento fue irme a mi casa. Ya. Ya. Claro, claro. Yo dije, mové mi casa, no, ni hablar. Ya. Agarré, salí embalado. Sí. Y esas ocho o diez cuadras se habré hecho, pues, en, ¿cuánto? En dos minutos, pues, segura. Claro, no hice tráfico de noche, madrugada. Y cuando llego al sitio donde la había recogido, la chica estaba parada ahí. No fastidio. La chica estaba parada ahí de vuelta. Me miró. Ya. Y se sonrió. Ah. Dije, no, ya. Dije, agarré, sí, que dije, seguí de largo. Ya. Y dije, mové a mi casa. Y de ahí, de ese punto, a mi casa. ¿Tú dónde vivías en esa época? Yo vivo hasta ahorita. Ajá. Yo vivo a la altura de la cuadra cinco de la avenida Jorge Chávez, en Surco. Ya. Ya. ¿Cuántas cuadras hay de ese punto allá? De ahí a ese punto habrán quince cuadras, más o menos. Ok, ok. Más o menos. Que la muchacha estaba parada. Eh, donde había comprado los sándwiches. Ahí. ¿Estaba ahí? ¿Qué hacía? Estaba parada. Estaba parada así, con los brazos así, cruzados. ¿Cómo esperándote? Sí. Me miró. ¿Cómo sabías que tú ibas a pasar nuevamente por ahí? Sí, sí, supuestamente, ¿no? Y agarré, como mirándome, se sonrió. ¿Se sonrió? Se sonrió. Yo pasé embalado, la miré así de rojo. ¡Uf! Me fui embalado. Dije, no, no, no. No es conmigo. Dije, me voy a mi casa. Ya. Ya no puedo más. Me fui. Me iba a mi casa. Ya. Y de ahí, a mi casa, más o menos 15 cuadras, más o menos, pues, me fui embalado. Ya. Estaba vacía toda la calle, no hay tráfico ni nada. Ya. Me fui a mi casa. Pero cuando llego a la Plaza Batters. Sí, a la Plaza Batters. Claro. Llego ahí y dije, no, si me voy a mi casa, de repente me sigue a mi casa y mi hijo está a ver. Ah. Se mete a mi casa. Yo tu, por un poco, para proteger tu hogar. Claro, mi familia, ¿no? Tu familia, porque tú pensabas que esta entidad te puede estar siguiendo. Sí, me está siguiendo, ¿no? Va a conocer mi casa, mi hijo, mi hijo, ¿no? Hablar, dije. Claro. Me fui a dónde, me voy a la base de Las Palmas. Ahí sí me voy a la base de Las Palmas, que es tan mejor que se ve en el surco. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban construyendo recién los edificios de los militares. Sí. Y los muchachos que hacían la guardanía ahí, ellos eran mis amigos. Ya. Y yo siempre iba ahí a descansar, a dormir un rato, en la madrugada, a la media de dormir ahí, y me miraban siempre. Ok. Me fui, me voy para allá. Claro. Pero mi sorpresa fue, paso a la Plaza Batters. Sí. Pienso rápido, ¿no? Ahí no, a mi casa no, a la base. Ya. Y cuando llego al mercado. Al mercado. A la altura de mi casa. Ya. La chica estaba parada y de vuelta. Parada ahí. Estaba parada y de vuelta. Eso es imposible. Lógicamente, es imposible. O sea, acá hay dos cosas que son imposibles. La primera, que esté parada en un sitio que no se puede trasladar tan rápido de un punto a otro. Y la segunda, que sabía por dónde tú ibas a pasar. Y lógicamente. Se adelantaba tu pensamiento. Yo voy en carro. Ella supuestamente está a pie. Claro. Se va volando. Se te reporta. No sé. Yo no lo entiendo. A producción se le puede tomar unas fotitos de la escena de que estamos conversando. Con tu celular nomás. Ya, y la cosa que la miré de vuelta y yo me fui de frente a la base. Llego a la base y ¿cómo habrá llegado? Blanco, como un papel seguro, ¿no? Ahí estabas muy asustado. Yo ya estaba recontra asustado, ¿verdad? Ya. Agarré y le dije, me cuadro. Es la vuelta muy, me cuadro ahí. Ya. Y se me acercan mis amigos. Me dicen, ¿qué pasa, Silvio? ¿Qué pasó? Ya. No, le digo, no pasa nada. No pasa nada, le digo. Me voy a echar un rato acá a descansar. Ajá. Pero mira, lo que yo no llego a entender, que he hablado contigo de este tema como cerca de tres veces. Tres veces. ¿Ya? Esta es la tercera vez. Y mira, yo no llego a entender la cuestión del factor tiempo. ¿Factor tiempo? Claro, ¿por qué? Porque yo, esto me pasó más o menos a la una y media de la madrugada. Ya, una y treinta. Ya, una y treinta. Ya, ponle dos. Ya. Yo he llegado a la base y supuestamente cuando yo le dije a mis amigos, voy a echarme a descansar un rato. Ajá. Yo no he dormido mucho. Yo he dormido, me deduco que media hora. Más no, porque con el temor. Claro. No iba a poder dormir. Claro. Como que dormitaba, ¿no? Dormitaba. Y cuando abro los ojos ya estaba medio de día. O sea, ya había amanecido. Ok. Ya, o sea, ahí yo encontré ese punto que tantas veces que le he pensado, ¿por qué amaneció tan rápido? ¿Tan rápido? Claro. Si estábamos todavía en invierno, amanece más tarde. ¿Correcto? ¿Qué cosa quieres que ha pasado? No sé. Realmente. Como que te falta, te falta recordar un espacio de tiempo. Un espacio de tiempo. Un espacio de tiempo. Y la cosa que agarro y ya pues ahí me fui a mi casa. Disculpa que te interrumpa, Ciro. Yo cuando hice este programa, La Mujer Vampirio Barranco, Nuevas Revelaciones, lo hice porque como han pasado ya seis años, entendía de que es tiempo de evaluar cosas, ¿no? O sea, a la distancia, qué cosa ha habido, después hay cosas que se han aclarado, otras que no. Y acabas de revelar un dato nuevo. Sí. Realmente yo me pongo a pensar, porque yo digo, si yo llegué, si fue, pasó a la una y media, me pasó eso, eso no ha sido más de media hora, ese tramo, porque estaba en el mismo barranco. Claro. Porque desde que yo llego a la base, y me echo como que a dormir, pero solamente dormí un rato. Y ya estaba amaneciendo. Y ya estaba amaneciendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dos a seis? Por decir. A menos. O cinco y media ya. Eso es lo que yo digo. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Realmente yo me he puesto, lo he analizado en ese caso, porque aparte de cuando he hablado contigo, yo he seguido analizando esto. Claro, claro, claro. Ya por mi parte. Y me doy con esa sorpresa, ¿no? Yo no me lo explico. Bueno, entonces ahí te quedaste ahí a dormir. Ya me quedé ahí y ya. ¿Tú le contaste a la gente de ahí lo que te ha pasado? No, no le conté nada. ¿No le comentaste? No le conté nada. Lo único que sabía era mi esposa y mi mamá, que en paz descanse, lógicamente. Mi papá también que me fastidaba de vez en cuando cuando salí a trabajar. Porque yo dejé de trabajar como una semana de amanecidas, pues. ¿Dejaste de trabajar? Dejé de trabajar. ¿Por qué? Tenía miedo. ¿Tenía miedo? Tenía miedo. Ok. ¿Tú contaste algo en el día que conversamos de que tu mente pasó, de que de repente podría haber sido todo, no sé, una pesadilla, una alucinación, pero que encontraste algo en tu carro? No. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que cuando yo veo que estaba amaneciendo. Sí. Yo me siento y veo en el carro, pues, no, las salsas del sándwich, pues, no, la mayonesa, esa mostaza había caído. Había caído. O sea, sí, ¿verdad? Sí, había estado esa mujer. Ha estado sentado conmigo ahí. Ha estado sentado contigo. La prueba era el sándwich. Una persona o alguien ha estado sentado conmigo ahí. No sé si sería. ¿Qué cosa? Pero yo la he visto después de un tiempo, como te conté. Sí. Después de tres años la volví a ver. Y eso es una cosa interesante, quisiera que ustedes lo escuchen, queridos amigos que están siguiéndome. No sé cuántas personas están siguiéndonos ahorita, Freddy Cárdenas, gran productor, ¿no? Porque ese dato que es interesante que ustedes lo sepan. Cinco mil. Cinco mil personas, en vivo y en directo, entre Facebook, Perú Misterio y, lo cuenta en YouTube, Anthony Choi Oficial. Porque esa no fue, antes que cuentes lo que viste tres años después, tú regresaste a tu casa ya en la mañana. Regresé a mi casa. ¿Y qué pasó? ¿Le contaste a tu señora? Mi mamá se me agarró, me empezó a ver el cuello, todo eso. A revisar. Pensando que me habían chupado la sangre. Fue increíble. Además, tu esposa también te ha revisado, me dice que me habían chupado. Mi esposa estaba bien, estaba preocupada. Y de ahí pasó otra cosa, cuando ya nos fuimos a, ya mi esposa sabía visitar a sus papás y yo voy a recogerla, ¿me acuerdo? Sí. Y llego a su casa y le pregunto a mi cuñada, oye, tu hermana, me dice, ¿está donde el vida? Es una amiga que tenemos en común. Ya. Ah, ya, bacán. Le digo, voy a recogerla. Me fui caminando y toco a la puerta y sale su amiga. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, sube eso, entramos. Estaba mi esposa, ah, flaca, allá vine. Allá, me dice, estábamos conversando ahí, cuando en eso tocan la puerta, papá, papá, tocan la puerta. Ya. Y la amiga se levanta, abre la puerta, ah, señor fulano, le dice, mira, pasa la cocina. La cocina está en el cuarto contigo, ¿no? Ya. Pasa, mira, pasa. Y mi esposa agarra y dice, apretame tu baño. Sí, vamos, entran al baño. ¿Quién entra al baño? A tu señora. Mi esposa con su amiga. Ah, ya, ok. Yo me quedo sentado en el mueble y cuando el señor, buena noche, buena noche. Sale el señor. Entra y se mete adentro de la cocina acostadito, ¿no? Ya. Y empiezan a hablar los dos señores, pues. Ya, en la cocina. Sí, en la cocina. Y tú escuchabas de la sala. Escuchaba, ¿no? Ya. Y le escucho que el señor que había llegado, le dice al señor de la casa, le dice, oye, fulano, tú sigues trabajando en la Bacus. Tú sabes que yo manejo, él manejaba atrás, y el señor decía, no sé si estará vivo, te digo, señor, ¿no? Claro. No, me dice, tú sabes que yo manejo atrás, y yo llevo cerveza a la provincia. Ya. Y el señor que había venido le dice, oye, pero ten cuidado, cuando pases por Barranco, porque dice que hay una mujer vampiro. Y tú escuchaste eso, y lo relacionaste con lo que a ti te había pasado. Me dije a mi esposa, vamos, Barranco, vamos, 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 voy a hablar. Qué bravo. Sí, fue terrible. Ahora, cuéntanos que, lamentablemente, terriblemente, no fue la última vez que viste a esa mujer. No, no, no. Eso no fue la última vez. Cuéntanos a nuestros seguidores que están. Cosa que, ya me pasó ya la, el temor, y empecé de vuelta a salir a rajar de noche, trabajando, trabajando normal. Ya. Son como dos, tres años, más o menos, ¿no? Claro. Más o menos un cálculo, ¿no? Recuerdo, ya pasó tanto tiempo también, ¿no? Sí. Y me acuerdo que eran como, también es ahora, una y media, dos. Ya. Y me fue un señor ya mayor. Ajá. En ese tiempo yo tenía 22, 23, 25, más o menos. Ajá. El señor tendría 50 años, para mí era mayor, ¿no? Claro. Con su esposa. Ya. El señor me dice, ¿cuánto me acordaba Callao? ¿A qué parte de Callao le digo? Llego, me dice, más o menos, llegando a la avenida San Espeña, me dice. Sí. A la avenida San Espeña, más o menos a esa altura, en la cuadra 1, más o menos 1, o no sé si era la 10. Tanto le digo ya, vamos, me golpeo por la playa. Ok. Llego a la, a la San Espeña. San Espeña. Sí, bajan. Ya. Me empagan, doy la vuelta. ¿Qué hora sería, más o menos? A esa hora serían como las 3, un 4 para las 3 de la mañana. ¿Las 3 de la mañana, por San Espeña? Por San Espeña. Había pasado 3 años, ya. Claro. O sea, era el 95. 95, sí, más o menos, 95, sí, más o menos. Agarro, ya lo dejo ahí, ya, regreso y dije, me voy a regresar por la Venezuela, porque al fin y al cabo era un día de semana, tampoco no hay nada de caer en la calle, ¿no? Sí, pues. Vamos por toda la Venezuela. Pero cuando estaba llegando a la altura de Moritalia, más o menos, por el tal Adonofrio. Adonofrio, viene la Venezuela. Ya. Mi llanta del lado derecho empieza a sonar. Uuuh. La sonaba, es que suena, es que suena. Y llego al sitio, ya, frente a la Adonofrio. Sí. Me cuadro ahí, a la derecha, dije, y ahí hay una pared larga, es una cuadra larga. Sí. Que no tiene entradas. No tiene entradas, es una pared larga. Larga. Ya. ¿Qué fábrica es esta, la Adonofrio? No, 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 la Adonofrio está al frente. Ah, ya está al lado. Hay una pared, al frente hay una pared larga. Ok. No sé si es así, pero creo que sí. Es una pared larga, una cuadra largaza. Ya. Que no tiene entradas. O sea, además de una cuadra, lógicamente, ¿no? Ok. Me cuadro ahí y... Ah, me bajo del carro, me bajo al toque, dije, si la llanta está baja, la cambio y salgo de ahí, ¿no? Claro. Bajo, me agacho, me bajo, me agacho, empiezo a revisar la llanta, y la llanta estaba normal, nada. Ya. Reviso el parachoque, todo estaba bien, ¿qué sonó? No, 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 ¿qué sonó ahora? Pero cuando me paro. Ya. Cuando me paro. Sí. Me paro y volteo, la mujer estaba acá en mi cara. Ah, ¿qué? ¿Pero como jovencita o como vieja? Vieja, acá en mi cara. Oiga, acá a perrito se le paró los pelos. Acá en mi cara. Ya. Y me dio cólera. Ah, no tenía miedo, ¿no cólera? No, me dio cólera. ¿Por qué? ¿Por qué me estás siguiendo? Dije, no, entre mí no, ¿qué me sigue? Claro, con lisura, claro. La empujé, la empujé, sal de acá. ¿La empujaste? La empujé, así sal de acá. O sea, no era una visión, era un cuerpo. No, era un cuerpo, por si no le he sentido cuando le dije, sal de acá, con lisura, ¿no? Ya, ya. Está jodiendo, le dije, la empada acá. ¿Y? Y me subo a mi carro. ¿Ya? Y volteo para verla. Sí. Ya, no estaba. Ya no estaba. No estaba. No estaba. ¿Qué? ¿Dónde estaba? Pero qué raro que... Me bajé del carro. Sí. Empecé a mirar, no había nadie. No había nadie. No había nadie. Pero yo le empujaba. Ya. Yo le empujaba. Y te miró con la misma cara. Con la cara molesta, seria. Molesta, molesta. Ya. Esto fue en el año noventa y cinco. Noventa y cinco, más o menos. Ahora, en todos estos años, ¿no volvió a presentarse? No, ya no, ya. Ya no. Ya no, ya no, ya no. No quiero que se me presente, ya. No, claro, gracias a Dios que nos ha presentado. Ahora, esta historia, porque tú bien has dicho, esta es la tercera vez que nos encontramos y conversamos y ahora has comentado nuevos elementos muy interesantes. ¿Cómo lo recepcionó la gente que te rodea, tu familia, amigos, de repente que no sabían de esta historia? ¿Te creyeron o no? Muchos sí. Ya. Muchos sí. Algunos hasta oír a mí me fastidian. Ya. Pero con la mujer vampiro, con la mujer vampira. Claro. Con que te chupen la sangre, me dicen. Pero ya ahorita yo dejé de trabajar en el taxi, ya no trabajo en el taxi. Ya. Ahora estoy trabajando, me dedico a otra cosa. Ok. Ya, este, pero sí, bien, en mi familia, tranquilo. O sea, ¿sí te creyeron? No, ellos sí. ¿Sí te apoyan? Sí, ellos sí, ellos sí. Porque mi esposa se da cuenta siempre, y se acuerda cuando yo llegué a la casa, llegué asustado, ¿sabes? Claro. Estaba chico, estaba muchacho, tenía 22 años. Claro. Más a más, eso fue el impulso cuando estaba muy joven. O sea, me llegó, ¿no? Sí. Dije, no tan loco, ¿no? Muchas veces, cuando uno está a esa edad, muchas veces, la persona, el ser humano se quiere comer al mundo a esa edad, ¿no? Claro. Tú sabes que cuando hicimos el programa, porque después de ti hubo el testimonio, pues, de Carlos Valle, que hemos escuchado ahora, ¿no? Sí, sí. Muy interesante. Lamentablemente, he pedido al tercer testigo, Manuel Facio, un gran amigo, que se nos pueda acompañar, ojalá, la próxima semana, para hacer, porque no faltar este tiempo. Este, lo que yo quería preguntarte es, ¿qué piensas tú de las personas que no creen en el tema en general, en la mujer vampiro de Barranco, y bueno, en tu historia? Porque yo, recuerdo, cuando terminé este programa, eso dio un impacto muy fuerte, muy fuerte, pero hubo gente que creía y gente que no creía. Claro. ¿Qué piensas en la gente que no cree, en la existencia de estos seres, digamos? Mira, realmente, yo te lo conté a ti, te lo conté por primera vez a ti, porque realmente, cuando uno quiere contarle a otras personas, la gente muchas veces es incrédula, o como que es real, hace esas cosas, no cree, piensa que eso no existe, ¿no? Yo también muchas veces pensaba en eso, no, 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 pero sí, sí, yo sé que existe, yo, porque, yo tendría que decir que tendría que pasarle algo para que crean. Ya. Esa es la verdad. Si tú no te pasas, no vas a creer nunca, ¿no? Definitivamente. Tiene que pasarte. Tiene que pasarte para que le creas, ¿no? Ya. Esa es la realidad, de verdad. Ahora, ¿de alguna manera esta experiencia ha cambiado algo en tu vida, en tu forma de pensar, en cómo ves la vida, en cómo ves todos estos temas? Que hay que tener un poco más de cuidado, no más, siempre. Hay que cuidarse bastante. Cuidarse bastante. Ah, lógico. ¿Tú eres una persona de fe? Mucha fe, ser católico. Seres católico. Y de alguna manera esa fe te ayudó un poco a afrontar el tema. Lógicamente. Hay gente que se ha podido, hay gente que se ha podido traumar. Sí, lógicamente bastante, de verdad que sí. Sobre todo lo que me decían mi papá, mi mamá, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Pero realmente, yo no estoy tranquilo. Mira que mi hijo mayor va a cumplir ya prácticamente 30 años. Ok. ¿30 años? Mi hijo mayor, sí. Ah, caramba. 22, cuando ellos salen, que salen poco también, ¿no? Claro. O cuando mi hijo sale, el mayor sale, se va a una fiesta. Una reunión. A una, con sus amigos, él viene al 3, 4 de la mañana y yo estoy esperando que venga. Claro. No puedo, mira, hasta que la hora que llegue, mi hijo, yo soy así. Claro, claro. Pero no, yo creo que todo padre siempre está preocupado cuando los hijos salen a la calle. Ahora, claro, en tu caso pasó esta experiencia. No, no, no. No, no, claro. Sí, pero sé que no le va a pasar nada. Ok. Yo tengo fe. Ok. Yo tengo fe. Yo creo, yo soy muy creyente, creo en Dios. ¿Por qué crees que te pasó eso a ti? ¿Hubo algo, alguna razón? No sé, realmente. ¿Ah? No sé, no me explico. Yo hasta la vida me lo sigo preguntando, ¿no? Porque a mí me pasó, ¿no? Claro. Y yo me dije, ¿qué cosa es lo que he tenido en mi carro, no? Y afortunadamente salió bien porque no me pasó nada. No pasó nada, en el fondo no pasó nada. No, y además yo te noto con interés de ánimo, no es que te has traumado ni nada. No, no, no. Yo quiero saludar en estos momentos, ahí a ver el mensaje, están llegando, ahí tenemos como me dice Freddy Cárdenas, mi productor, más de 5.000 personas que están siguiendo el programa. Quiero saludar, agradecer a Cindy Alarcón Lacerna por enviarnos un superchat. Gracias, mi querida Cindy. Y también a Cecilia Cucho Miranda, que mandó también un superchat desde Ica. Cecilia Cucho, muchísimas gracias. Creo que había otra persona también, me parece. No, ya lo dijimos, ¿no? Quería aprovechar también, con producción, ¿cómo podemos hacer? Para que de repente podamos recibir llamadas. De repente, si quieren, pero no para que cuenten historias, querido amigo, que yo sé que de repente tiene su historia sobre el chuiachac, el muque, la jarjache, el pistaco. No, me gustaría de repente si tienen alguna pregunta que hacer, aprovechando que está acá Ciro Amodeo, si tienen alguna pregunta con respecto al tema de la mujer vampiro de Barranco. Entonces, no sé si, vamos a ver, vamos a ver, si podemos decir los teléfonos. A ver, ok, sí, vamos con un minuto más, ya, un minuto más. Este, decimos los teléfonos al 967-428-233, 967-428-233. Muy bien, estamos en vivo y en directo, hay que saber que estamos en vivo y en directo, son las 11 y 2 de la noche. Vamos a ponerle los audífonos, ¿no es cierto?, a Ciro, para que pueda escuchar de repente las llamadas que tienen algunos oyentes, porque me gustaría mucho ese diálogo con los oyentes, de repente tienen alguna curiosidad, alguna pregunta, o tienen alguna propia experiencia. Tenemos una llamada, ¿no? Aló, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor, soy Rosa, que se me cortó la llamada de Santanita. Ah, Rosa, 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 ya, ok. Eh, buenas noches, Ciro. Hola, ¿cómo estás, señora? Este, mira, yo sí creo en tu historia, porque yo hace muchos años, en los noventa, yo tenía una tía, bueno, tía, abuela, porque era hermana de mi abuela, materna, yo mucho visitaba Barranco, y bueno, este, mi prima, o sea, la hija de mi tía, tenía una amiga que siempre contaba historias así, este, raras, ahí en Barranco, y justamente fue en la época que le ha pasado esto a Ciro. Ah, noventa y dos, más o menos. Sí, noventa y dos, ya. Yo en esa época yo tenía dieciséis años, y bueno, lo que contaba su amiga, bueno, porque también la conocía la chica también, bueno, era también mi amiga. Claro. Me decía de que cuando, este, ella se iba a Barranco a bailar ahí por el boulevard, los fines de semana, siempre también, este, sus amigos decían que veían a una mujer así las características que Ciro le hizo taxi a esa supuesta chica. Claro. Ya, y dice que uno de ellos, este, sus amigos, dice que se la quiso, pues, este, como decimos criollamente, ¿no?, levantar. Claro, enamorarla. Y dice que la mujer, la supuesta chica esta, dice que comenzó a ver que se comenzó a transformar su cara como lo que dice Ciro. Ah, sí. Pero el chico dice que sí se llegó a, a salvar de una buena. Ya. Pero lo malo que, eh, dice que sus amigos, dicen, oye, tú has tomado mucho, ¿qué te has fumado?, déjate de hablar tonteras. Claro. No, no, lo que me ha pasado es esto, y dice que la vio justo ahí por el boulevard, más o menos por donde Ciro la había recogido en aquella vez. Claro. Y es justamente ese mismo año. O sea, yo no creo que estén mintiendo, porque, ¿qué es lo que va a ganar con mentir? Claro, y Rosa, ¿y tú crees que haya la posibilidad, no sé, te pregunto, de poder llegar a, 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 a conversar con este joven, bueno, habrá pasado de repente años, no sé, ¿tú crees que haya, o, o ya lo perdiste por ahí, digo? La verdad, doctor, yo ya lo perdí, porque era amigo de, o de la mía de mi prima, lo que pasa es que ya mi prima ya se casó, ya formó su familia, y ya no viven ahí en Barranco. Ok, ok, pero un testimonio interesante, ¿no, Ciro?, de una persona que también pasó más o menos lo tuyo, ¿no? Sí, muy interesante, de verdad. Claro. Muy interesante. Yo lo que quería preguntarle a Ciro, este, a ver, no sé, como usted ha dicho que se le puede hacer una pregunta. Sí. Dime, Ciro, ¿y por qué no te animaste a contarle a tus amistades de, de la FAD que tenías ahí, que creías que de repente te iban a tomar, que estabas mal de la cabeza, o de repente, y decir, no, lo que pasa es que como trabajas turno noche, estás alucinando cosas, ¿por qué no les contaste para que, bueno, no sé, de repente para que hayan personas, ¿no?, con ese testimonio, porque la verdad que en Barranco siempre han ocurrido cosas raras, porque ese distrito como es tan tradicional, ¿no?, y por la guerra del Pacífico, la guerra de Miraflores, muchas cosas, siempre hay casonas antiguas y todas esas cosas, pero volviendo al tema, ¿por qué no le, no le, no te animaste en ese momento que te sentías así tan, bueno, asustado, ¿no?, ¿por qué no te animaste a contarle a tus amigos? Ah, realmente, no le dije nada, porque yo sé que la gente es muy escéptica para creer ciertas cosas. Y muchas veces tú cuentas algo y se empiezan a burlar de ti. Sí, por supuesto. Claro. Muy bien, muy bien, Rosa. Oye, muchísimas gracias, ¿ah?, gracias por seguir llamándonos, y te cortó la llamada, o la retomaste otra vez. Muchísimas gracias, ¿ah? Claro, doctor, soy, buenas noches. Buenas noches. Gracias, cuídate. Muy bien, a ver, una llamadita más, a ver, al, al, 4, 6, 7, 9, 6, 7, 4, 28, 2, 33, 9, 6, 7, 4, 28, 2, 33, tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Conquito Augusto? Sí, con Roger Rodríguez, de Callao. Hola, Roger, ¿qué tal? Acá está Ciro Amodeo, el primer testigo del caso de la mujer vampiro, si tienes alguna pregunta para él, Roger. Sí, sí, ¿qué tal, doctor Choi? Doctor Ciro, ante todo, este, felicitaciones por su programa, doctor, y, sí, sí, este, tengo una pregunta para Ciro, ¿verdad, señor Choi? Yo toda la vida, este, desde que usted empezó, yo siempre sigo su programa, ¿no? Ok. Y entre todas las historias que he escuchado, algunas sí me parecen muy reales, ¿no? Y otras sí me parece que son, este, porque yo soy bien analítico en el tema de escuchar las historias, ¿no? Ok, claro. Veo qué blancos, qué huecos hay ahí, ¿no? Claro. Entonces, en el caso del señor Ciro, yo sí, este, yo le doy, este, sí, este, credibilidad, pero solamente que me ha quedado un blanco. Ajá, una duda, un hueco. Ok, adelante, por favor. Entonces, señor Ciro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí. Sí. ¿Qué, usted, me acuerdo que en su historia, que, que contó, este, ahí la parte en que usted está en el taxi, y la, y la chica se convierte en vieja, ¿correcto? Sí, sí. Sí, correcto. Sí, te escuchamos, Roger, te estamos escuchando. Sí, sí, entonces, entonces usted mencionaba que justo en ese momento, cuando usted vio que la persona, este, ya se transformó, ¿no? Ya. Usted arrancó con todo, justamente a la compañía donde estaban, o donde estaban los, este, del ejército, ¿no? Sí. Los soldados con la tanqueta. Sí. Entonces, entre ese lazo, ¿cuánto tiempo habrá pasado? No creo que haya pasado un minuto. No, 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 habrá sido, pues, segundos. Porque yo realmente pisé el acelerador a fondo, para llegar rápido, porque yo sé que estaba cerca, a menos de una cuadra. Así va a ser acá. Sí, porque yo decía, ¿no? Este, ya, sí, o sea, mi duda justamente era ese huevo que yo decía, ¿no? Este, y si me especifica, después de yo cortar, este, el tema de, o sea, si ya, si yo, en mi mente es la novia, si se transformó en ese momento. Claro. Y pues esto, usted arrancó con todo, ¿no? Entonces, cuando arrancó con todo, ahí habrá pasado unos tantos minutos para mí. No, 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 no. Lo que pasa es que cuando me pasa esto, que la veo que se convierte ya en una persona vieja fea, como les conté, yo estaba a media cuadra de donde estaban los militares. Estaba cerca. Y imagínate, sí, bastante cerca. Yo aceleré a fondo, llego en segundos, ¿verdad? Porque mi idea era esa, llegar rápido para que no, para que no me agarre. Claro. Eso justamente, y siguiendo un poco la, la idea de Roger, yo lo que te pregunté eso, ¿no? Ciro, y decía, yo, bueno, que cada persona reacciona diferente, ¿no? Si yo estaba manejando, y estoy manejando, y de repente me preguntan, este, 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 te gusta la carne humana, y luego te gusta la sangre, y quiere ver mi brazo con sangre, yo veo eso, ¿sabes lo que haría yo? Pues es diferente la reacción. Paro, y me bajo corriendo, y me bajo corriendo, ¿no? O sea, pero claro, cada reacción es diferente. La tuya también, dentro de una lógica del miedo, también corresponde. O sea, tú ves, gente armada, me voy para allá, para que me defienda, ¿no? En fin. Muy bien, este, vamos a tener una última llamadita, una última llamadita. Gracias, Roger, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Una última llamadita, porque sí, los tiempos se nos hacen cortos, queridos amigos, nosotros queremos estar más tiempo, pero no queremos abusar tampoco de Ciro. 9, 6, 7, 4, 28, 2, 33, 9, 6, 7, 4, 28, 2, 33. Tenemos la última llamada, porque estas llamadas también están para, quiero decirles que entran al sorteo, pero al regalo de las entradas para el cine, ¿eh? Esta es la última entrada, así que esta es la última llamada, a ver, aló, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor Choi? ¿Cómo estás? ¿Y cuál es tu nombre? Gino, le habla Gino Sacone. Hola, Gino, ¿de dónde lo llamas? Lo llamo acá del INSE, cerca de las puertas dimensionales. Ah, cerca de las puertas. Bueno, antes de seguir, quiero decirles, queridos amigos, que ha aparecido otro testigo del caso puertas dimensionales del INSE. Justo este fin de semana, vamos a tener una reunión con él, el día sábado, y la historia de él es francamente alucinante. Pero bueno, ya me he hecho acordar, Gino. Acá tenés a Ciro Amodeo, ¿no es cierto? El primer testigo del caso de la mujer Vampiro Barranco. No sé si tienes alguna inquietud, una pregunta, una reflexión, no sé, Gino. Sí, tengo dos preguntitas, ¿qué tal? Bueno, la primera es, normalmente cuando aparecen ese tipo de seres, todo, dejan cierto tipo de sensaciones. Por ejemplo, el olfato, la olorífica. Tenían algún tipo de perfume, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, el impacto que tienen estos tipos de criaturas, también afectan, así que, ¿te habrá dejado algún tipo de sueño más adelante, algún tipo de visión? Sueños o pesadillas. No, en primer lugar, no había un olfato. ¿Un olor? No, 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 no tuve ningún olor, ¿verdad? Y un impacto, alguna vez habré soñado, sí, seguro, alguna vez no, pero nada del otro mundo, ¿no? Que diga, va, su madre, qué terrible. No, realmente no. Claro. Es que cada persona, después de mentira, el choque le afecta diferente a uno más que otro. Yo recuerdo el caso del taxista del cementerio El Sauce, que fue otro caso extraordinario, el pata se quedó traumado. Sí, sí, me acuerdo. Y a partir de que yo vi lo que pasó en el cementerio El Sauce, ese espectro tan horrible, nunca más durmió con la luz apagada, ¿no? Ah, terrible, ¿ah? Terrible, entonces... No, yo te digo una cosa, yo realmente, yo tengo miedo a la oscuridad. Ah, caramba. ¿Te consideras una persona un poco miedosa? Sí, a la oscuridad, sí. A la oscuridad, ok. Y a la oscuridad y solo, y a la soledad. A la soledad. O sea, cuando... ¿Tú te quedas solo en tu casa? No, puedo dormir. Duermo cuando... Lo que pasa es que a mí me han fastidado bastante, como te conté una vez. Sí, 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 sí. Bastante, bastante, y ya yo tengo esa mala experiencia, ¿no? Este... O sea, si duermo estoy solo, yo duermo con las luces prendidas. Ah... ¿Ya por qué? Porque cuando yo he estado solo... ¿Cómo te digo que trabaja tanto tiempo de amanecida? Y te trabaja tanto de amanecida, además, ¿no? De noche. Y cuando dormía, yo sentía que me quedaba en un cajón, estaba en un cajón encerrado, o sea, cuando dormía. Ya. Y me echaba a dormir, por decir, a las nueve de la mañana, me despertaba, pensando que había dormido bastante, y recién eran las diez de la mañana. Me quedaba dormido, de vuelta, dormía así de hora en hora, y me despertaba, me despertaba cada rato. Para mí eso es terrible, ¿verdad? ¿Ya? Eso es lo que he tenido así yo siempre, ¿no? Ok. Eso es de antes tenías eso. Sí, lógico. Claro. Pero de noche y oscuro solo no me gusta estar, te digo. Ah, imagina que lo que te pasó. No, no. Bueno, Ciro, quiero agradecerte nuevamente el haber estado en uno de mis programas. Este es el tercero, tercero, cuarta vez. Tercero, cuarta vez, ya. Claro, que conversaste, y todas estas veces siempre, yo te quiero decir algo, Ciro, de entre todos los testigos que yo he tenido, he conversado con mucha gente. Hay muchos casos que yo he descubierto en la mujer X, la mujer Lobo de Chorrillos, los Humanos de San Bartolomé, y tantas cosas. Pero uno de los casos que para mí me gusta mucho es la mujer vampira de Barranco, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Por ti. ¿Sí, no? Por la categoría de testigo que tienes, mucha gente que te está mirando en estos momentos, ¿no? Sí. Y estará mirando, entonces uno se da cuenta cuando una persona se puede estar inventando o cuando le pasó algo realmente, pues, terrible, ¿no? Y cómo a veces el ser humano lo asimila de manera diferente, y por eso, para decirme, es un gusto, querido Ciro, después de verte de varios años, te veo igualito, y hasta tú no has envejecido nada, ¿no? Y agradecerte la presencia aquí en el programa, ¿no? Muy bien, te agradezco a ti por la invitación, y bacán cada vez que podamos conversar, estamos ahí para conversar. Bueno, te considero un amigo de todas maneras. Claro, tantos años en el tema. Ahora, para terminar, toda persona a veces tiene una intuición, ¿no? Una sensación del futuro o algo puede pasar. ¿Tú crees? Te lo digo a nivel simplemente de sensación, ¿ah? ¿Tú crees que la mujer vampiro de Barranco todavía está activa? Sí, está activa. ¿Está activa? Está activa. ¿En Barranco? Sí, 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 está activa. Ya. Está activa. O sea, en cualquier momento podría volver a... Va a aparecer en cualquier momento. ¿Tú sientes eso? Sí, lo sé. Sé que va a aparecer. ¿Por qué sientes eso? Porque eso no se va nunca. ¿Por qué? Eso no se va nunca. Claro. En Barranco es así, en Barranco no se va nunca. Ahora, en Barranco es bastante bohemio. Claro. Y eso aprovecha algunas entidades para dar energías. Y si esto es así, ¿qué consejo, desde tu experiencia, le darías a las personas, si ojalá que nunca pase, pero tuviera un encuentro con esta entidad? Que se corra. Que se corra. Que se corra. Lo más práctico. ¿Ves algo parecido? Bien duro. Claro, a correr, se ha dicho. Sí. Un hombre práctico. Claro, no olvídalo. Nada de que vamos a ver, a conversar un poco. No, que vas a conversar, te chupan la sangre. Y esto es, ¿eh? Te voy muriendo. Y esto, sí. Bueno, Ciro, oye, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Más bien quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a mi esposa, a mis hijos. Ah, caramba. ¿Cómo se llama tu señora? Melinda. Melinda. Sí, mi esposa, mis hijos. Ya. A mi hija que está en Australia, mucho. ¿Está en Australia, tu hija? Mi hija está en Australia. Ah, muy bien. Sí, esto llega hasta Australia. Sí, sí. Que los quiero mucho, de verdad. Ah, ok. Ya mis hermanos. Sí, que tienen un gran papá, ¿no? Aunque a pesar de que él dice, que él dice de que no, que miedo, no. Para vivir esta experiencia que tienes, es muy valiente, no, muy valiente. Gracias. No, si cuando pasa algo en mi casa, escuchan algo raro en mi casa. Sí. Mis hijos, lo primero que pasa la voz es a mí. Yo tengo que salir al frente siempre. Bueno, ok, gracias, Ciro. Gracias a ti, Antonio. No te vayas todavía, quédate aquí. Quiero agradecer a Binder Panduro, Edward Chávez, Bracito de Guagua, BFP, Unilem Unlimited, a Jorge Amando Velarde de Núñez por enviarnos sus superchats. También quiero decirles que a todos los que han colaborado también a través del YAPE, pueden seguir colaborando, por favor, a través del Plink, pueden seguir colaborando. Los amigos que están en el extranjero, vamos a tratar de averiguar los nombres, hay una relación, ¿no? Para también mencionarlos. A todos los que nos siguen en Paypal, para los que están en el extranjero, a nuestros amigos de España, de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, un fuerte abrazo. Y ya estamos llegando a la parte final de este programa y simplemente quiero agradecer también a nuestros auspiciadores que de una manera hacen posible este programa. Y lo empiezo. Los mejores autos a escala en el Perú los encuentran en Tiger Modelismo. Síguelos en las redes sociales como Tiger Modelismo. Luego, si quieres darle un giro a tu marca, los expertos en consultoría de branding y comunicación digital, los encuentras en Basurto & Co. Encuentras en las redes sociales como Basurto & Co. Y por último, Michael Tapia, el artista del terror, un gran auspiciador. Venta de figuras místicas de terror y esculturas alienígenas. Usted lo pueden encontrar en el Facebook como elartista del terror, en el Instagram como arroba elartista del terror, en el TikTok arroba elartista del terror y el teléfono 9970-30809, 9970-30809. Miren, queridos amigos, casi todo el programa estamos en vivo. Estamos en este momento a las 11 y 18 de la noche, estamos en vivo. Queremos decirles de que hay un promedio de 5.000 personas. Entonces, para las personas que de repente quieran auspiciar, así como los que acabamos de mencionar, nos pueden llamar al 987-280-690, 987-280-690, que quieren auspiciar nuestro programa. Nosotros decimos su marca, para que ustedes puedan difundir en nuestro programa. Bueno, y también al mencionar rápidamente, también, cómo no, el tema de que estamos en Nativa TV, con nuestro programa de este sábado, todos los sábados a las 9 de la noche. Usted puede encontrarlo en Nativa TV, en las redes sociales como Nativa TV. Y vamos a tener en nuestro programa Dimensión 33. Va a ser un caso muy alucinante que tenemos para este sábado, que se llama La fantasma de la niña de los pantanos de Villa. ¿Es cierto? Va a ser un caso extraordinario. Luego, nuevamente, reiterarles el comienzo de alienígenas ancestrales de History Channel, que arranca este viernes 26 de agosto a las 10 de la noche. Como ustedes saben, hemos sido convocados, hemos ya grabado para History Channel, y vamos a salir en seis programas. Pero no se olviden, alienígenas ancestrales, viernes 26 de agosto a las 10 de la noche. No se lo pierdan. Y luego, la película que, ya saben ustedes, El Reflejo del Diablo, que se estrena este jueves, primer de septiembre, y el miércoles 31, creo que es, ¿no? El miércoles 31 de agosto, ¿no es cierto? Va a ser el Amán Premier. Todas las personas que han llamado, que han entrado sus llamadas, tienen pases dobles, obsequios, los pases dobles, el miércoles a las 7 de la noche, el miércoles 31 de agosto, a las 7 de la noche, en el Sinestar Breña, ese que está cerca metro en la avenida Fosucarte. Así que, gracias a Starfield Perú, muchísimas gracias. A todas esas 5 personas tenemos sus teléfonos, y les vamos a estar llamando para decirles cómo pueden ir ustedes ahí. Muy bien, creo que ya no hay otra cosa que mencionar. Agradecerles profundamente su presencia en el programa. Agradecer nuevamente a la banda del perrito, a Alejandro Pérez Perrito, toda una mitología exógena de la radiofonía nacional. Y a Freddy Cárdenas, como siempre, gran productor. Gracias, Freddy, por todo el apoyo, y a ustedes por su apoyo, ¿no es cierto? A través del superchat, a través, a ver, tenemos a Mauricio Sánchez García. Un saludo, doctor Marcarón presente en la historia. Gracias por tu superchat, mi querido Mauricio. A todos los que están también a través del Plink, a través del Yape, y a través del Paypal. Muy bien, no hay tiempo para más, queridos amigos. Gracias por todo. Y solamente me queda decirles, gracias, expandan sus conciencias, abran sus corazones, y no se olviden, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Hasta el próximo jueves, a la nueve de la noche, a través de Anthony Choi, oficial, en la cuenta de YouTube. Chau, amigos. Anthony Choi presenta, llega gracias a Tiger Modelismo. Basur Toankou. Michelle Tapia, el artista del terror. Lo paranormal nos conecta. Ya saben, vigilen los cielos.